¡Gracias! 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 ¡Suéltame, sapo! ¡Me das asco! ¡Déjela quieta, sapo! ¡Que me suelte, gringo, con Shiro de Edmonton! A la niña de mis ojos, ¿no es verdad? ¿La vio mi doña? ¿Vio a mi niña? ¿Tú lo sabías? ¿Tú lo sabías, traidor? ¿Tú lo sabías y no me dijiste nada? ¡Ya basta, Bárbara! Suficiente. Yo no tengo, mamá. Yo lo que tengo es la desgracia de haber nacido de una diabla sin entreñas. No sé que Altan era la niña. Apréndete esto. Si te portas bien, te trato bien. ¡Suéltame, animales! Esa niña es una gata. ¿Te lo buscaste? ¡Ya basta, Bárbara! No te vale que no regreses con tus escándalos. Porque si me agarras en malas, te va a pesar para siempre. ¿Oíste? No se merece a Santos. ¡No se lo merece! ¡No te mandes! ¡Diosito, la va a castigar! Desde que dejaste la bebida, puedes alzar la voz y hasta puedes tenerte en pie. ¡Este por el golpe que me diste! ¡Este por poco hombre! ¡Este por alcohólico! ¡Este! ¡Ya, gracia! Tanto que sufriste. ¡Mentiroso! Yo estaba ahí, estúpido. Te vi cuando te dejaste atrapar como un idiota. ¿Cómo se le ocurre? ¡Nunca vaya a mencionar esto! Te lastimé. A doña Bárbara no la humilla a nadie. ¡Chiller no es bonita! ¡Que son artificiales! ¿Entiendes? ¡Álgala! ¡Álgala! ¡No le peguen más! ¡Véngalo! ¡Véngalo! ¡Álgala! ¡No le peguen más! ¡Y vergüenza! Todo lo que usted tiene me pertenece. Porque era de mi papá y me lo va a tener que devolver. Nadie me va a quitar lo que es mío. Desgraciado ¿Cómo se le ocurre estarme faltando respeto Y estrujándome y besándome por todos lados? Así que eso era todo La niña nos descubrió ¡Soy una desgraciada por haber nacido de una diabla sin entrañas! ¡Guármala! ¡No lo hagas! ¡Animal! ¡Animal! ¡Por tu culpa, santo, santo! No me perdona Yo pensé que usted debería haberlo escuchado de alguien leal Que la quiere ¡Tú eres mío! ¡Solo mío! ¡Eres mío! ¡Bárbara! ¡Suéltame! ¡Porque tu novio no te quiere! ¡Si me encuentras, hijo! ¡Si me encuentras! ¡Suéltame! ¡Que me dejes! Te voy a enseñar lo que los hombres le hacen a las lindas mujeres cuando levantan la mano, ¿no viste? ¡Maldito! ¡Déjala! ¡Vas a besar a tu madre, desgraciado! ¡No me vuelvas a poner una mano encima, León! ¡Es una perra malagradecida! ¡Si te digo que te vas para la cocina, te vas para la cocina! ¡¿Por qué me desgraciaste la vida?! ¿No le da vergüenza, Cecilia Vergel? ¡Antonio podría ser su hijo! ¡Ay! ¡Usted lo que es, es una vieja verde! ¡A mí me respetas! ¡Es perpento! ¡Eres un fantasma de ti misma! ¡¿Qué ofrecia, desgraciado?! ¡Tiene que te tenga piedad! ¡La misma que tú tuviste aquella noche con esa pobre indefensa muchachita que nada te había hecho! Te voy a matar Pero antes te vamos a violar los tres Para que te vayas satisfecha ¡Maldición! ¡Agárrenla! ¡Agárrenla! ¡Tierno! Esa hermola de Troya Estaba preñada Falso ¿No te vas a cantar con la tía vieja? ¡Ah, no! Ahora también estás con esta bestia salvaje Que lo único que está haciendo es provocándote ¡Ay, cara de marrana! ¡Te la ganaste a completar! ¡Cuidado! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven acá, desgracias! ¡Ven acá! ¡No! 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 ¿Y qué? Pero venga, que se va a divertir ¿Tú ibas a dejar que mataran a Santos? No le juro que no, comadre ¡No me mientas, carajo! ¡Ven! ¡Ven acá, desgraciada! ¡Cínico! ¡Ausivo, animal! ¡Ay, Dios mío! Es tú que me caes más mal a mí ¡Animal! ¿Pedir lo mío? ¿Pedir lo tuyo? Pues toma, eso es lo tuyo ¡Y dile, pajarote, que te dé más! ¡Hijo de perra! ¡Inparice! ¡La insolente! Eres el mismo asesino del río Pégame como lo hiciste ya una vez ¡Tú y cuatro más! ¡Anda, pégame! ¡Saltú! ¡Quieto a todo el mundo! ¡Quietos! ¡Se muere! Con los hombres Solo te lanzas a traición Como hiciste con mi padre Y con Asdrúbal Sucio Maltratador Perro Asqueroso Feo Y malacama Sobre todo eso ¡Malacama! Así Con la mamá ¡Infeliz! Estoy cansando, muñequita ¡Maldita! ¡Maldito! ¡Esto lo vas a pagar muy caro! Que te va a complacer mucho, Barbarita ¿Y sabes qué? No me callo Poco hombre Escoria Cobarde ¡Que te calles! ¡Eficiente! ¡Acá mismo te vas a morir! ¡No! Que usted sola va a lograr que Santos la deje para siempre ¿Cómo dices? ¿Que viene a cobrar lo que es mío? Vengo a disculparme por la cachetada de ayer Bueno Muy bien Acepto tus disculpas ¡Desgraciado! ¿Quién te crees que eres? Porque me enamoré de una loca De una cobarde Así no Así no me hablas a mí, Antonio Sandoval ¡A mí me respetas! ¡A mí nunca me llevaste serenata! ¡A mí nunca me halagaste ni me llevaste flores! ¡A ella la enamoras con serenatas! ¡Y a mí no! ¿Qué quieres hacer de eso a mí? ¡Canada! ¡Desgraciado! Yo no fui por Cecilia ¿Cuántas veces quieres que te lo diga? ¡Mentiroso! Siéntese, doña, siéntese ¡No! ¡No pueden hacer esta injusticia! ¡No pueden hacer esta injusticia! ¡Orden! ¡Orden en la sala! ¡No! ¡No, no, no! ¡No hueva, mi amor! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Eh? ¿Qué es eso, maldito? ¡Perro! ¡Despájala! ¿Cuál de los cinco te gustó más, ah? Sigue siendo la misma gata salvaje Que si usted la mejorara ¿Así? Te voy a hacer otra oferta ¡Ah! Esa es mi oferta Para empezar Cuénteme todo lo que sabe Sobre su patrón No sé si es mi hijo Te amo hoy y mañana ¡Déjame en paz, Santos! ¡Déjame en paz! ¡Vanillosa, tú! Yo no sé qué presumes Con lo flaca que estás Deberías ponerte a comer Para que algún hombre Tenga algo De dónde agarrar ¡Ve y agarra a tu abuela, animal! No, hueva, no te pases Otra vez me diste duro El abuelo tenía razón Música apaga no suena No te rías, animal Que estoy hablando en serio ¿A él no le negaste nada? Que mercancía que no se muestra Pues no se vende A mí no me había sido Esa descarada Espere que lleguen sus hermanos Y ahí sí la van a poner En su sitio Y no te va a querer Nunca más Música 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 ¿Por qué yo le fallé? Te vas a arrepentir De haber nacido Eres un canalla, Gonzalo Zuluaga ¡Un canalla! Poco hombre Ten mucho cuidado Con lo que dices, Cecilia ¿Qué? ¿A mí también me piensas amenazar? No te atrevas Pero cuando ves Un hombre como Santos Huyes como una mujercita Que te calles ya Que te calles ¿Me entiendes? Y tu madre Es igual de traidora que tú Y los voy a pudrir En el infierno Igual que tus santitos De porquería Sino también por ese sí Claro que se lo puedo impedir Y es lo que voy a hacer A partir de este momento Apartar a mi nieta De cualquier mujerzuela Que se le quiera acercar ¡Qué gracia! ¡Fuiste tú el que mataste a mi marido! ¡Fuiste tú! ¡Asesino! ¡Fuiste tú! ¡Barbarita! ¡Cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Si serás imbécil indial, muda! Quédate ahí tranquila Que haya necesitado irme lejos de ti Para salvarme de tu abismo ¿Vete a desahogarse? ¿Cómo pudiste? Quiero ir con mi propia hija ¿Cómo?